Gente inescrupulosa, gente maldadosa, quieran hacerme daño a mí y colocarme a la palestra en una discusión con el señor alcalde cuando lo atengo. Tengo la mejor disposición, las mejores relaciones con el señor alcalde, para que personas de este calibre, sicarios de la información. Gente maldadosa, sicaria de la información. Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero clase a untar y con usted su presentadora favorita, Bruticia Malhecha. Hoy contamos con el patrocinio de Proposiciones Chimbas, porque siempre hay un julito para proponerlas. Y estas son nuestras noticias. Fijan la fecha para la entrega de la obra del Parque de Banderas para el mes de marzo, la cual tiene pendiente la subsanación de temas eléctricos y la aprobación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. No sé, es algo así como raro. De no cumplirse, el contratista será sancionado, aunque por lo menos cambiaran la malla verde esa que está por fuera del parque, a ver si en algo se ambienta la ciudad de Villavicencio. El ex-vendedor de piñas retiró la moción de censura contra mi Gustavito Jiménez. Dice no están en mermelada, quién sabe eso, pero de mi parte no tienen nada. Solo quiere evitar cualquier irregularidad, ya que la moción de censura no aplica en institutos descentralizados, como cosa rara, apenas para los departamentos que más dinero manejan. Aunque mi Manuelito Sandoval le pidió a mi Gustavito Jiménez que renunciara para salir por la Puerta Grande. ¿A qué Puerta Grande hizo alusión? Instará en comisión legal para la equidad de la mujer en el Consejo Municipal de Villavicencio. ¡Qué dicha! Yo soy partidaria de todo esto. Lo único triste es que no estuvieron algunos concejales cuando se hizo la comisión. Quejas por cobro a expositores de Espomalocas 2020. Como mi Juangui había dicho en una rueda de prensa que la participación de expositores iba a ser gratuita, no contaron con la instalación y el alquiler de una carpa por el valor de 400 mil pesitos y una mesa con ciertas especificaciones con un proveedor particular. Lo raro es que el pago no se hace en una cuenta bancaria empresarial, sino un certificado bancario de una persona natural. ¡Tan raro! ¿A qué se deberán? Calumnias y divisiones en el Consejo de Villavicencio. Después de una reunión de concejales con el alcalde Batman, se filtró un supuesto chat con una supuesta información de Micayuyito, donde se lee que no ha podido acomodarse con ese Batman. Lo cierto es que Micayuyito presumió culpables supuestamente a dos concejales. Todos lo apoyaron en este ataque que le hizo gente malvada sin callos de la información, pero dos concejales le exigieron a Micayuyito que le dijera quiénes eran esos concejales involucrados en esa malversa de información. Porque dejó en mancha acá el Consejo con esa afirmación que hace que dos concejales de acá, digamos, están involucrados y ahí estamos sometidos todos y está toda la corporación. Esa es mi intervención. Hoy lo que me preocupa es el mal ambiente que está dejando el concejal también, Carlos Julio, de decir que lo que se está generando afuera es complot de dos concejales acá dentro de la corporación. Quisiera que el concejal también dejara claro quién es uno de los concejales. Porque si lo hicieron con él, pueden crear cualquier calumnia con nosotros y no podemos seguir permitiendo que esa mala desinformación, que es una calumnia, siga alimentándose afuera de la ciudad cuando nosotros lo único que queremos hacer es trabajar por Villavicencio. Gracias, consejales. Pero Micayuyito aseguró que no lo habían entendido, que no había dicho eso, porque son así como Micayuyito. Dije que existe una información que no está verídica y que en su momento la haré efectiva, pero en ningún momento hice el señalamiento frente al tema. Es para dejar claro también la posición. Oye, honorables concejales frente al concejal Omar López y a usted, concejal William. El nuevo contrarrepartamental solicitó la celebración de la audiencia de imputación de Juan José Casas Franco y otros sin más dilaciones el próximo 9 de marzo de 2020. También pidió que dispusieran de un abogado para Orlando Guzmán Virgues, exgerente de EDESA, ya que por escrito informó que no cuenta con uno. El contralor departamental de Almeta asegura que con esto lo único que quieren hacer es conjurar una posible maniobra dilatoria. Más metido ese contralor no entiende de negocios. Radicaron contra mi Felipito García una solicitud de impedimento y en subsidio de recusación, porque mi Felipito García fungió como director de ordenamiento territorial de Villavicencio para el periodo mayo 10 de 2012, asesor de despacho del alcalde grado 5, secretario de planeación municipal marzo 17 de 2012 y mayo 9 de 2012. Elaboró y desarrolló el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, con mi Juangui en el año 2015. Ay no, mi Felipito García hizo un montón de cosas. Lo cierto es que hasta hoy tiene cuatro demandas. Otro al que también me le quieren hacer bullying, porque son así, precisamente con las armas más caritativas. Más bien, sigamos con el personaje de la semana. El primer candidato a personaje de la semana es... John Freddy González Osa, cuya participación en el consejo es... 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 ¿Qué ha hecho en el consejo? El otro candidato es... Gustavito Jiménez, cuya condición en un instituto descentralizado lo salvó de una moción de censura. El otro candidato es... José Alexander Fierro y Luis Alberto Borges, imputados por los presuntos delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con las actividades terroristas, entre otros. ¡Qué cosas! Estos podrían ganar fácilmente el personaje de la semana. Y el candidato ganador al personaje de la semana es... Gustavito Jiménez y sus alfadas de la moción de censura. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. En realidad, él es un ganador y siempre lo ha sido. Vamos a la imagen de la semana. Y la imagen ganadora de la semana es... Ah sí, casi se me olvida. Contaminación pública y mafias ambulantes de los espacios públicos. Bravísimo, se nos merecen, merecen mucho ese premio. Estas mafias aprendieron a sobrevivir ante la oportunidad del espacio público. Recuerden que si tienen alguna denuncia o algún caso en particular donde hayan irregularidades... No duden en contarnos.